Queremos la champions ¿Estáis convencidos? Vamos a pelearla por supuesto Me mandó su joven y no te la creo, el audio si funcionó Miren, es mi día de suerte ¿Será que tendrá dúo esta chacalita? Hay que llevarla al lobby chicos, a ver que nos dice Aprovecha el bug, aprovecha el bug Hola, ¿está bonito tu outfit ah? Creo que te verías más bonito si te pusieras de dúo conmigo ¿Cuántas más le habrás dicho eso? Ah, mamoncita Ay, pues la verdad eres la primera que le digo eso Bueno, la primera del día Ah, ya me conozco, se cuenta Además ya tengo dúo Me rompió el corazón, momo